Bienvenido. Bueno, primero buenas noches. Sí, soy la representante del cupo femenino, eso está claro. Sí, es cierto. Al menos por el programa de hoy. Efectivamente, Jorge, viajamos hacia la ciudad autónoma de Buenos Aires. Te soy sincera, yo con la idea de refutar la teoría de que existe cierta rivalidad entre porteños y bonaerenses. Y la verdad es que las respuestas de los porteños me sorprendieron. Espero que a vos no te enojen. Mirá. Es parte del folclore una supuesta rivalidad entre porteños y provincianos, que de un lado son cancheros y arrogantes, del otro lento y perezosos. Vamos a ver qué dice la gente en la calle al respecto. ¿Hay alguna diferencia? No, no hay diferencia. El tema es que para ellos nosotros somos chetos. Y no, son como más chetos, usan palabras que vosotros no usan. Por ahí son envidiosos. A los porteños nos envidian. Para ustedes que están en capital, los que están en la provincia, ¿qué son? Viseros. No, ¿cómo? Viseros, te lo dijo. Vamos a ser sinceros. Y a nosotros, ¿qué nos dicen los que somos bonaerenses? No, que somos villeros. Por ejemplo, no cruzo a General Paz. Y si no estoy en auto o algo, no cruzo. Creo que los porteños son un poco más cancheros que los de... Y ahí está la pica. A donde no llega el supto yo no voy. Allá nací Palermo, estuve con Caballito y... No, creo que tiene más código los de Conurbano que los de Capital. No, no quiero ser malo, pero está lleno de negro. Que no le como a la mina. Yo se la como. Porteño es un país. Después te arresto. Sos el más porteño de todos los porteños. Es increíble, ¿escucharon bien? No, yo llego hasta donde llega el subte. No, y son negritos. Nare, te pido por favor que no empecemos mintiéndole a la gente. ¿Estás sesgado en la edición de esto? ¿Fue tan como vimos en el informe? ¿Hay una verdadera cuestión de rivalidad absoluta del porteño hacia nosotros? No, hasta dudar de mi sinceridad, me parece a mí. No, le soy sincera, no está para nada sesgado. Esta fue la respuesta de los habitantes de la ciudad autónoma de Buenos Aires. Y cuando le preguntaba quizás a otra persona y me decía que no había diferencias, terminaba la nota y le decía, ¿y vos de dónde sos? De la provincia de Buenos Aires, del conurbano. Parece que para los bonaerenses no hay tanta diferencia con los porteños, pero para los porteños sí las perciben en nosotros. Y nos podemos quedar con las últimas palabras, ¿no? Porteño es el mundo, el resto no es nada. O que no cruzan la General Paz si es de noche. Esos son los conceptos que tienen de nosotros. Bueno, a ver, Alvear, Bahía Blanca, América. ¿Cuál es la relación? Para nosotros que estamos cerquitas, ya la sabemos, en la ciudad de La Plata. ¿Cuál es la relación entre porteños y provincianos bonaerenses, como quieran llamarlo, para los que están en la mesa? Claramente es lo mismo, pero del otro lado, ¿no? En realidad, lo que nos pasa a nosotros, que vivimos en la provincia de Buenos Aires, es que tenemos un sentido de pertenencia por la provincia de Buenos Aires. A nosotros nos gusta vivir en la provincia de Buenos Aires. Somos de la provincia de Buenos Aires. No hay mucha diferencia entre el hombre de Punta Alta, Rosales, Bahía Blanca, Tres Arroyos. Somos parte de lo mismo. Lo que creo que no es parte de lo mismo es Capital Federal. Por algo somos el interior. ¿El interior de qué? Son el exterior.